Con la presencia de ceniza volcánica hablamos de las precauciones que deben tomar las personas. Pero por qué no hablar también de las precauciones que las personas deben tomar en relación a los vehículos. Porque aunque usted no lo crea, esto es como el barbijo para evitar que la ceniza volcánica ingrese al sistema respiratorio, en este caso para que ingrese al motor. Pero para aclarar el concepto y los cuidados, hablamos con el ingeniero Fernando Raiteri. El tema es la calidad del filtrado del aire. Obviamente que el filtro de aire en el motor es el encargado de que el auto respire aire y no partículas sólidas. Ahora bien, el tema es cada cuánto reemplazar el filtro de aire hoy por hoy con este tema de la ceniza. Nosotros lo que estamos recomendando al cliente es que lo haga periódicamente, pero con este tema lo haga mucho más seguido. ¿Esto qué quiere decir? Dejemos pasar 15 días, controlémoslo, si vemos que hay acumulación de partículas, lo limpiamos, si vemos que es excesivo se cambia y así sucesivamente hasta que esto pase. ¿Qué producen las partículas en un motor? La partícula en sí es una cosa sólida, muy fina, de una granulometría muy finita, no te puedo especificar cuál es el grano. Pero el hecho de que sea sólido hace que tenga un poder abrasivo importante dentro de lo que es el funcionamiento íntimo del motor. Por eso que daña el motor en la entraña más profunda, afecta el consumo de aceite, afecta un desgaste prematuro de toda la parte de rozamiento de los aros. El efecto que esto va a causar se va a ver de acá a un tiempo. En tanto y en cuanto el usuario no presta atención en esta cuestión del filtro y de tratar de usar el auto lo menos posible. Y depende en qué zona uno ande, pero todavía es muy pronto, no podemos abrir juicio de qué va a pasar o qué está pasando. ¿Cuáles serían las recomendaciones para darle a la gente que tiene vehículo? Yo le diría que lo más sano sería que cada 15 días se produque un control, por lo menos un control del filtro de aire.